¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Su amigo Carlos G. no me cuenta en un nuevo video. Hoy les voy a hacer un video cortito para decirles cómo curar su ansiedad. Cuando estás en casita y te sientes incómodo y traes esa desesperación, esas ganas de gritar, esas ganas de rascarte, esas ganas de... o que sientes que te falta el aire, que te tocó la ansiedad. Entonces, tranquilo, te sientas en tu cama, extiendes tus brazos y vas a respirar profundo, con tu lengua pegada atrás de los dientes por cuatro segundos. Detienes el aire siete segundos y exhalas. Lo más largo que lo puedas hacer. Y de esta forma, tu cerebro se transforma. Y en lugar de estar pensando en la inseguridad, en todos los problemas, en la ansiedad, en vez de estar generando cortisol, genera otras toxinas que eliminan el cortisol y te ayudan a eliminar esa ansiedad. Lo vuelves a repetir cuantas veces sea necesario. Lengua pegada atrás de los dientes. Respiras cuatro segundos hacia adentro. Aguantas cinco o siete segundos. Esto lo vas a hacer, la exhalación, lo más largo y lento posible. Para que tu cerebro comience a trabajar de otra forma y elimines esa ansiedad. Aquí les dejo este video. A la gente que es nuevo aquí en el canal, suscríbase, denle like, déjenme su comentario. Gracias. 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 Gracias.